Hola lectores, bienvenidos a mi audiencia literaria. Yo soy Estival y de hoy os traigo el book haul de los meses de enero y febrero. Además estoy contentísima porque la verdad es que tengo algunas ediciones preciosas por dentro, libros muy cuidados y si puedo, sobre todo si me da tiempo, intentaré grabaros unos planos del interior para que lo veáis porque muchos traen mapas o detallitos, dibujitos y tal, que a mí personalmente me encantan y quiero que los veas. Los primeros libros que os voy a enseñar son unas colaboraciones que he hecho con algunas editoriales y luego ya pasaré a los libros que me he comprado yo. El primero que vengo a enseñaros, de hecho ya lo habéis visto por el canal porque incluso he hecho ya la reseña en el wrap up de enero y se trata de En tus zapatos de Beth O'Leri. Es la historia sobre una nieta y su abuela. Lina, que es la nieta, lleva mucho estrés en el trabajo por varios motivos personales y un buen día estalla y por lo tanto en el trabajo la obligan a cogerse dos semanas de vacaciones para relajarse y recuperarse un poco. Lina aprovecha esas dos semanas para ir a visitar a su abuela al pueblo, Aileen. Aileen es una señora de setenta y tantos años con mucha marcha que ha decidido buscarse un nuevo amor ya que su marido de toda la vida la ha abandonado. Pero en el pueblo Aileen no encuentra ningún candidato que la convenza y su nieta le propone un intercambio. Su abuela se irá a su piso en la ciudad, en Londres, para que así tenga más repertorio de donde escoger un nuevo novio y ella se quedará en el pueblo en casa de su abuela y se ocupará de todas las tareas que hace su abuela en el pueblo porque está en varios comités para organizar la fiesta del pueblo y cosas similares. De parte de Titania me llegó Por culpa de Miss Bridgerton de Julia Quinn. Es el primer libro en una nueva pentalogía titulada Los Rockesby. Este libro se ha publicitado como una especie de precuela de los Bridgerton porque sigue a la familia Bridgerton y a sus vecinos los Rockesby en la generación del padre de los Bridgerton que nosotros conocemos de la otra serie de Julia Quinn. Esta historia nos cuenta la historia de Sibila o Billy, como prefiere que la llamen, Bridgerton, que lleva toda la vida jugando con sus vecinos los Rockesby y todo el mundo asume, ella incluida, que algún día se casará con uno de ellos. Especialmente los candidatos son dos, Andrew o Edward, porque el que para Billy está totalmente descartado es George, el hermano mayor pero el más insoportable. Sin embargo, por diversas circunstancias, George y Billy se van a ver obligados a pasar más tiempo juntos y va a haber cierto cambio en sus sentimientos. De parte de Cacao Books me llegó Fuera de guión de Jen White, que además venía con un marca páginas y una postalita. Es una historia sobre Vex que acaba de terminar el instituto y está exultante porque ha conseguido unas prácticas de verano en el estudio en el que graban su serie favorita, Silver Falls. Vex cree que allí, en el corazón de Los Ángeles, por fin podrá empezar su carrera de guionista, pero cuando empieza las prácticas lo único que le dejan hacer es llevar cafés para un showrunner bastante desagradable y Vex cree que a lo mejor si escribe un episodio para la serie podrá ganarse su confianza y le dejarán hacer más cosas. Y escribe un episodio para introducir un romance LGTB en la serie. Y bueno, pues eso va a despertar muchas críticas y opiniones diferentes. De parte de Insomnia Ediciones me llegó La ciudad escondida de María RG, que es la primera parte de una, pues no sé si saga o biología, trilogía o qué será, pero titulada La niña de los ojos grises. Y nos cuenta la historia de Nisha, que es una joven que sabe muy bien lo que es ser un bicho raro. Un buen día se ve obligada a huir con su padre a Estados Unidos y en ese momento entra en su vida un joven misterioso que viene a desmantelar la red de mentiras que lleva rodeándola toda su vida. Nisha empieza una huida para llegar a su verdadero hogar, que la obligará a preguntarse si está dispuesta a dejarlo todo atrás para encontrar la ciudad escondida. De parte del sello Sin Límites de la editorial RBA me ha llegado Merlin los años perdidos de Thomas A. Barron. A mí me fascina el ciclo artúrico y en cuanto vi esta novedad supe que quería leerla. Nos cuenta la historia de Merlin durante su infancia y su adolescencia, aunque él no tiene claro quién es porque un día el mar embravecido lo arrojó a la costa del antiguo Gales. Él no tiene ni idea de quién es, ni de dónde viene, ni de que algún día será el mago más grande de todos los tiempos. Él solo quiere conocer la verdad sobre sí mismo y la verdad sobre los poderes mágicos que alberga, de modo que se adentra en esa tierra ignota y encantada. Una tierra que está muy ligada a su destino. A continuación de parte de la editorial Duomo me llegó Las desventajas de ser virgen de Cameron Lund. Nos cuenta la historia de una chica que un buen día se da cuenta que es la última de su grupo de amigas que sigue siendo virgen. Entonces un buen día un universitario muy atractivo empieza a interesarse por ella y ella quiere seguir adelante pero tiene miedo de no saber lo que hacer. De modo que le pide ayuda a su mejor amigo Andrew para que le enseñe todo lo necesario para el gran momento. Es un libro que ya he leído y que considero que está muy bien para reflexionar sobre todo el tema de perder la virginidad, de la importancia que se le da a que sea una ocasión muy especial, a de si tiene que ser con una persona muy importante para ti o simplemente es algo más, un trámite que hay que quitarse de encima. Os hablaré más de él en el group of de febrero pero en Instagram tenéis ya una mini reseña en uno de mis posts. Y las últimas dos colaboraciones que me llegaron en febrero fueron dos libros de la misma autora. Se trata de dos historias de Agatha Christie. Tenemos por un lado Muerte en las nubes que es un caso del detective Poirot y por el otro se anuncia un asesinato que es un caso de Miss Marple. En Se anuncia un asesinato tenemos una historia en la que alguien publica en el periódico que se va a asesinar a cierta persona del pueblo un día concreto a una hora en concreto y naturalmente todo el mundo se presenta allí en la casa que se ha dicho en el periódico para ser testigos del crimen. Y en Muerte en las nubes Hercule Poirot va en avión y se está fijando en todos los pasajeros que quedan por delante de él pero no se da cuenta de que en dos filas por detrás hay una mujer sin vida en un asiento. Esos eran todos los libritos que me han llegado como colaboración en estos dos meses y ahora voy a pasar a los libros que me he comprado yo. Por un lado tengo Manual para Damas sobre el cotilleo y el asesinato de Diane Freeman. Como veis tiene un título que me parece muy potente y muy intrigante. Lo que no sé es que se supone que este es la segunda parte de una serie y el primero era Manual para Damas sobre el protocolo y el asesinato. Así que veis que el asesinato forma parte parece ser de ambos libros. Conseguí este que es el segundo a muy buen precio y ya veremos qué hago con el primero porque sí que es cierto que estas series de romance histórico incluso aunque este tenga un toque de misterio con lo de los asesinatos pues normalmente se pueden leer de manera bastante independiente pero yo siempre prefiero leerlos en orden. Me parece que es mejor así que bueno intentaré hacerme con el primero. No tengo ni idea de si los protagonistas son los mismos o cómo va la cosa pero este segundo libro nos cuenta la historia de Frances que es una condesa viuda que se dedica a investigar un asesinato. Supongo que por placer, por pasatiempo porque evidentemente en aquella época una mujer no iba a ser ni policía ni detective ni nada por el estilo pero el caso es que se dedica a investigar un asesinato que se ha producido en una casa donde se han encontrado notas comprometedoras con secretos de la alta sociedad. A continuación tengo tres libros de Lisa Claypaz que pertenecen a la serie de Las Hathaway. Cuando os pido recomendaciones o simplemente cuando me hacéis recomendaciones de Lisa Claypaz siempre me decís Las Florero, Las Hathaway y Los Ravenel de modo que yo os estoy haciendo caso y me estoy haciendo poquito a poquito con los que voy encontrando mayormente de segunda mano y a buen precio y tengo aquí tres de Las Hathaways que hasta ahora no tenía ninguno de hecho tengo el 3 que es Tentación al Anochecer el 4 que es Esposa por la Mañana y el 5 que es Amor en la Tarde. Por lo tanto me faltan el 1 y el 2 pero bueno ya los iré consiguiendo y de estos pues no os voy a decir sinopsis porque la verdad es que no quiero saber mucho de los romances históricos porque creo que como tienen cierto grado de predecibilidad ¿Se dice así? ¿Eso está bien dicho? Bueno, como son predecibles al final pues prefiero adentrarme en ellos sabiendo lo mínimo posible. A continuación tengo Lady Hattie y la Bestia de Sarah McLean es el segundo libro en la trilogía Los Bastardos Bare Knuckle no sé cómo se pronuncia pero es el libro que va después de Lady Felicity y El Canalla. La historia de cómo llegué a comprar este libro es una historia que se repite bastante en mi vida básicamente tenía un mal día y cuando tengo un mal día compro libros para animarme no seáis como yo, no es la mejor estrategia pero oye, algún día darse un caprichito yo es que lo necesito. Y cayó este libro en concreto porque mi mal día coincidió con la campaña de preventa de Ediciones Versátil para este libro. Ediciones Versátil pone los libros a un precio que me parece un poquito elevado no sé si son 21 o 22 euros y la verdad es que me parece carete pero bueno a mí me interesaba el libro y resulta que durante la preventa Ediciones Versátiles ofrece por el mismo precio que luego se va a comprar el libro en una librería cualquiera pues ofrece una cajita con algunos regalitos en este caso venía con un marca páginas, un llavero, una libreta y unas chuches y bueno me parecía que si quería el libro pues lo mejor era aprovechar esa oferta que por el mismo precio que me iba a costar el libro más tarde pues tenía unos regalitos y además Susana ya se la había comprado y pues me estuvo tentando y al final caí así que es todo culpa de Susana. Y después de comprarme Lady Hattie y la Bestia de Sarah McLean estaba cotillando que otros libros tenía Sarah McLean y la verdad es que tiene muchos, es una señora muy prolífica pero descubrí este en Amazon que es How the Dukes Stole Christmas que de hecho no es solo de Sarah McLean sino que contiene cuatro historias navideñas de cuatro autoras que escriben romance histórico que son Tessa Dare, Sophie Jordan, Joanna Shoup y evidentemente Sarah McLean. Y el caso es que este libro en Amazon está a 30 euros pero el día que yo entré a cotillear estaba justo a cuatro euros en tapadura y dije pues para mí es una necesidad porque a mí me encanta leer en diciembre, en navidad, historias navideñas y así tendré algo de romance histórico para leer ese mes y que esté ambientado en navidad así que me parece una opción absolutamente perfecta para mí. Y siguiendo con la navidad tengo Canción de Navidad de Charles Dickens pero se trata de una adaptación infantil que ha hecho la editorial Anaya yo tengo la versión completa adulta de Charles Dickens sin adaptar pero es que vi esta y me parece que tiene unas ilustraciones preciosas me gusta muchísimo el estilo y no me pude resistir cuando lo vi en un grupo de intercambio alguien debían de haberse lo regalado por navidad y no lo quería pero yo sí que lo quería. Me gusta muchísimo esta historia de Charles Dickens, creo que es un clásico por excelencia de la navidad nos cuenta la historia de Ebenezer Scrooge que es un hombre bastante ávaro al que lo visitan tres fantasmas el fantasma del pasado, del presente y del futuro para intentar que cambie su actitud hacia la vida y que deje de ser tan egoísta y tan ávaro. Y las benditas ofertas de Amazon en libros me han permitido añadir un libro más a mi colección de Rick Rayordan y se trata de Camp Half-Blood Confidential Your Real Guide to the Damikov Training Camp básicamente es una guía escrita desde el punto de vista de Percy Jackson sobre lo que es el campamento mestizo, sobre las actividades que se llevan a cabo allí sobre las diferentes zonas del campamento, la armería, etc. y también nos presenta algunas historias cortas, algunas aventurillas así muy rápidas. Este libro lo leí en ebook en inglés y sabía que algún día me lo compraría mi única duda era si comprármelo en inglés o en español porque este es uno de los que está traducidos al español creo que se llama la guía del campamento mestizo o algo por el estilo el problema es que la edición en castellano despertó algunas controversias porque a dos chicos que son pareja, que son novios, los trataba como amigos y no se acaba de saber si fue algo intencional por parte de la editorial o si simplemente fue un fallo que se comitió sin mala fe pero bueno, comprándomelo en inglés me he asegurado de que recibo todas las ideas tal como Rick Riordan que es el autor quiere transmitirlas y así me quedo un poquito más tranquila en esta ocasión. A continuación tengo dos comedias románticas contemporáneas de hecho una de ellas ya tenía que haberosla enseñado porque es The Kiss Potion de Helen Huang y tenía que haber salido en el último book haul pero se me olvidó totalmente así que os lo enseño ahora, de hecho ya os lo enseñé en un vídeo de recomendaciones sobre libros románticos pero nos explica la historia de Estela que es una 30 añera con Asperger y es muy muy buena en su trabajo pero no se le dan nada bien las relaciones con otras personas y no se le dan nada bien las relaciones romántico-sexuales pero su madre no deja de insistirle en que encuentre pareja y ella que es muy práctica decide que la mejor manera de encontrar una pareja es saber lo que se hace y para saber lo que se hace contrata a Michael que es un escort que le va a enseñar todo lo que Estela necesita saber sobre el sexo y el amor. Después de la autora Emily Henry tengo Beach Read que se podría traducir como algo así como lectura de playa los dos protagonistas son dos escritores por un lado le tenemos a él que se llama Augustus como el mes de agosto y a ella que se llama January como el mes de enero es algo que me ha hecho gracia leer la sinopsis él se dedica a escribir ficción literaria, no dan más detalles y ella es una autora superventas en romántica que en realidad la romántica también es ficción literaria de modo que no acabo de entender cómo pretenden diferenciarlo pero bueno ya veremos una vez que lo lea el caso es que según tengo entendido se conocieron en la universidad y no se llevan muy bien porque son polos opuestos lo único que tienen en común es que este verano muchos años después de la universidad van a compartir casas vecinas al lado de la playa ambos están pasando por un momento difícil por motivos diferentes y están un poquito estancados profesionalmente de modo que plantean un reto él va a escribir una comedia romántica y ella va a escribir la próxima gran novela americana me molesta un poquito el hecho de que ella tenga que cambiar de género romántico para que lo describan como que va a escribir una gran novela porque una historia de romance puede ser igualmente una gran novela por eso digo que me molesta un poquito como describen las cosas en la sinopsis pero bueno le he dado un voto de confianza porque he leído muy buenas reseñas reseñas de gente que escribe también romance por lo tanto deduzco que lo que es dentro del libro al final ese tema va a estar bien tratado y además mucha gente ha comentado también en las reseñas que he visto que es un libro que añade más dimensión a la historia porque no se centra solo en el romance sino que tienen también bastante peso los motivos que han provocado que ambos se estanquen en su carrera de modo que creo que eso añadirá un toque diferente a la historia y tengo ganas de probar si visteis el vídeo de mis propósitos literarios de 2021 allí os decía que quería leer más ciencia ficción y que también quería empezar a leer a Brandon Sanderson porque es un autor del que he oído maravillas pero todavía no le he leído el caso es que por Wallapop he encontrado estos dos libros suyos que son precisamente los dos libros de ciencia ficción que tiene que yo sepa, no sé si tiene más por un lado tengo Escuadrón y la segunda parte que es Estelar no sé gran cosa de la historia en sí porque sí que es verdad que he leído la sinopsis pero he procurado olvidarla para que me sorprenda mucho porque creo que me va a gustar ya que me la ha recomendado mucha gente en la que confío Raquel de Mundos de Letras lo pone por las nubes y Sara de Sara Lee hizo un vídeo diciendo los libros que recomendaría a otros booktubers y a mí precisamente me recomendó estos de modo que quiero leerlos sí o sí por fin y ver de qué va toda la fama que tiene Brandon Sanderson solo sé así muy por encima que trata la historia de Spenza que es una chica que quiere ser piloto de un caza pero hubo algún problema con su padre y eso va a hacer que no le pongan las cosas nada fáciles el siguiente que tengo es The Siren Princess de Lichelle Slater y es el segundo libro en una serie de fantasía que son todo reimaginaciones o retellings de cuentos clásicos sin embargo la persona que me lo ha recomendado a pesar de que este es el segundo me ha asegurado que ella tampoco se leyó el primero y que se entiende perfectamente si me gusta es muy probable que me compre el primero y los que vienen después porque a mí además los retellings me pierden pero es que este fue el que más me llamó la atención porque se trata de un retelling de La Sirenita con un toque de Peter Pan tenemos a una protagonista que se ha criado como pirata y que un buen día vuelve a casa con un barco lleno de tesoros y cree que esa es la prueba definitiva que necesita su madre para hacer la capitana sin embargo su madre que es la reina pirata no lo ve así y a quién le da el barco y el tesoro que su hija ha conseguido pues se los da a James Hook que ahora prefiere hacerse llamar Pan sin embargo la protagonista está decidida a hacer ver a su madre que ella se merece ese barco y ese tesoro y lo hará robándole a las sirenas cierta joya sin embargo una vez iniciada su aventura descubre que su destino en realidad es salvar a las sirenas y no solo su destino sino también su derecho de nacimiento y si no lo consigue la bruja del mar los matará a todos y el siguiente libro del book haul también está relacionado con Peter Pan porque es un retelling, esta vez un retelling en exclusiva de Peter Pan y es Dust de Cara Swanson que es un libro que ya solo con la portada me enamoró totalmente me parece verdaderamente preciosa pero además la sinopsis también me atrae mucho porque nos cuenta la historia de Claire que es una chica cuyo hermano gemelo fue secuestrado de niño y ahora Claire está buscando pistas y todo apunta hacia Londres y a un muchacho que no debería existir Peter Pan por otro lado lo está pasando mal para volver a Nunca Jamás porque está atrapado en Londres y lo persiguen sus propios niños perdidos la última esperanza de Peter para restaurar su isla es una chica con magia en sus venas en principio es el primer libro de una biología titulada Heirs of Neverland es decir los herederos de Nunca Jamás el segundo libro ya ha sido anunciado si mal no recuerdo se titulará Shadow y saldrá a la venta en junio y también va a tener una portada súper preciosa que me muero por tener en mi colección ya estamos llegando al final del book haul el siguiente libro que tengo es A Court of Silver Flames de Sarah J Maas pertenece a la saga de Una corte de rosas y espinas y es según se mire el cuarto libro o el quinto libro porque hay un librito muy muy fino que va entre el tercero y este que es el que se titulaba Una corte de hielo y estrellas pero bueno en principio de manera oficial este es el cuarto libro pero cambia bastante de protagonistas respecto a la trilogía inicial este va a iniciar una segunda trilogía protagonizada especialmente por los personajes de Nesta y Cassian y hasta ahí os puedo contar porque no sé absolutamente nada más porque es que quiero que me sorprenda justo hace un par de días se ha sabido que Planeta probablemente lo traiga a España en octubre y aunque el último libro del book haul me llegó durante la primera quincena de enero lo he dejado para el final porque es probablemente el que más ilusión me hace de todos y es asesino de brujas 2 los hijos del rey de Shelby Mahurin y el motivo por el que me hace tanta ilusión es porque lo he traducido yo este libro sigue con la historia de Lou y Reed donde lo dejó el primer libro la bruja blanca empieza justo unos poquitos días después del final del primer libro y nos sigue contando la historia de Lou y de Reed que van a necesitar varios aliados este libro se diferencia bastante del primero porque no está tan centrado en la relación romántica entre Lou y Reed sino que se centra mucho más en su búsqueda de aliados para sobrevivir Lou está dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a la gente que quiere pero eso tiene un precio y es muy probable que el precio que tenga que pagar por mantener a todo el mundo a salvo es precisamente la persona a la que ella más quiere, Reed y hasta aquí el book haul de hoy espero que os haya gustado por favor contadme en los comentarios si alguno de estos libros os ha llamado la atención o cuál ha sido el último libro que os habéis comprado y ya sabéis que si os gusta mi contenido, si os ha gustado este vídeo me apoyáis y me ayudáis muchísimo si os suscribís al canal, si dais like al vídeo, si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar y eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!